¿Qué es la etiología? Veremos la etiología. Hay una serie de factores que son predisponentes de la inclusión de los caninos y distinguimos entre factores evolutivos debido a que el maxilar superior ha sufrido un cambio morfogenético disminuyendo su volumen total y ocasionando una discrepancia oseodentaria. En la imagen vemos como no hay espacio en la arcada para la colocación correcta del canino. Factores anatómicos. El trayecto de erupción del canino es más largo y complejo que otros dientes, existiendo más posibilidades de desviarse del trayecto eructivo normal. En la radiografía se observa un canino incluido en posición alta que tiene que hacer un giro y un largo desplazamiento para colocarse en su lugar ideal en la arcada y factores mecánicos como son los obstáculos anatómicos. Hay factores etiológicos generales como síndromes y enfermedades sistémicas que cursan con inclusiones como hipotiroidismo, déficit de vitamina D, en la displasia cleidocraneal o el síndrome de Gartner. Vemos en las imágenes un caso muy curioso. Un chico que tiene una displasia cleidocraneal presenta inclusiones múltiples como vemos en la radiografía panorámica, junto a supernumerarios en la región incisiva y premolar. En estos pacientes existe un retraso en la dentición permanente. Es frecuente la aparición de trastornos óseos como la brachicefalia, que es un aplanamiento de la parte posterior del cráneo, y ausencia parcial o total de clavículas. En la imagen vemos esta ausencia parcial de clavículas, que provoca una asimetría clavicular. El síndrome de Gartner es una enfermedad familiar que se transmite de forma autosómica dominante. Se mantiene con una triada típica, osteomas maxilares múltiples, que son tumores benignos, tumores cutáneos y poliposis intestinal, que son adenomas con tendencia a la malignización en un 40% de los casos, de ahí su gravedad. Son posibles otras manifestaciones, como la presencia de quistes dermoides, epidérmicos sebáceos, odontomas y supernumerarios, que favorecen la aparición de inclusiones múltiples, sobre todo en los caninos, como vemos en la imagen, al ser los últimos dientes en hacer erupción. Factores locales, ligados al germen del canino, malformaciones, pérdida de potencial eructivo, ligados al germen del incisivo lateral o a otros dientes de su entorno, ausencia, variación en el tamaño o en la secuencia de la formación radicular. En las imágenes se observa un caso de agenesia de los incisivos laterales, coincidiendo con la inclusión de los caninos. En condiciones normales, la presencia de la raíz del incisivo lateral, desarrollada en el momento oportuno y con una longitud adecuada, hace de guía al canino, erupcionando así en la posición ideal, y podría ser esta ausencia, al no existir esta guía, la causa de la inclusión. La existencia de dientes supernumerarios y la presencia de quistes, tumores, podrían bloquear ese trayecto eructivo. Por eso se llaman también dientes impactados.